Charly Sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas, pobre Charly Yo le di ni lo nuevo, esperanza y calor entre mis dedos Tuviste suerte para fumarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Tuviste suerte para fumarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Te presté cuidados Poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado Charly Mas tus ansias de vuelo, de nevado, a volar libre hacia el cielo Tuviste suerte para fumarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Tuviste suerte para fumarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Oh Charly Le llamaba Charly La encontré en la cara entendida y lloró de hambre Charly Se marchó de tu destino Se marchó de mi vida Se marchó de mi vida En la cara entendida y lloró de nevado Yo te salve de tu destino Oh Charly Oh Charly Tuviste suerte para fumarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Tuviste suerte para fumarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Tuviste suerte para fumarte en mi camino Yo te salve de tu destino Yo te salve de tu destino Yo te salve de tu destino Yo te salve de tu destino